¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que está con nosotros en este su programa Lo que ellas quieren. Y seguimos con el tema de la semana. El tema de la semana es, estamos platicando con usted sobre las metáforas de este cuento, El Principito, que ya me dijeron cómo se pronuncia. Antoine Saint-Exupéry. Mira, qué bien me salió. Antoine Saint-Exupéry, algo así. Si no lo pronuncio muy bien, me ha de disculpar mi francés, pero no lo parlo. Y quiero decirle que estamos platicando sobre las metáforas que hay en este cuento. Ha sido el libro más vendido y un poquito, hablando un poquito de su historia, fue escrito, déjeme le digo exactamente, más o menos, aquí está. Aquí, ayer se lo investigué. Fue una novela corta, la más famosa, y yo le comentaba el día de ayer que su escritor fue un aviador francés. Y fue publicada en 1943 en inglés como en francés, pero no se pudo imprimir la obra hasta 1946, tras la liberación de Francia. Y ha sido uno de los libros más traducidos. Se cuenta con más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo el sistema de lectura braille. Créame que también ha sido uno de los libros más vendidos. Sin embargo, a la hora de hablar sobre la interpretación de estas metáforas, pues no encontré mucha información con respecto a la interpretación. Y cuando busco, hay una interpretación psicoanalítica que la verdad no me latió mucho. No me latió mucho porque está tomando muchos aspectos religiosos. Hace mucha mención sobre Mateo 340, cosas así, que dije, no, bueno, pues está como menos fácil. Y entonces nos dimos a la tarea y encuentro una autora que de hecho tuve la oportunidad de conocerla en México, en donde ella hace un compendio del libro del principito, pero está adaptado exclusivamente para niños, hablando sobre valores a los niños. Y entonces ahí fue donde se me ocurrió, gracias a una petición de una radio escucha, tratar de acomodar estas metáforas a nuestra vida adulta. El día de ayer yo le hablaba de los baobos, que eran esa semilla mala que infestaba todo el planeta, y que nosotros también, nosotros, crecen esas semillas, esa mala hierba, y si no la quitamos de inmediato, pues infestan toda nuestra vida. Y son los hábitos, estos pensamientos, algunos comportamientos que son destructivos para nosotros y para las personas que están cerca de nosotros. Hablábamos también del rey que no tenía súbditos y que él únicamente daba órdenes, pero que dar una orden sin sentido y sin lógica, pues no eran tan culpables, y digo tan culpables los que lo obedecían como el que daba la orden. Se dice, David Isaac habla en su libro de las virtudes humanas, que el que obedece no se equivoca, se equivoca el que ordena. Y para que realmente sea un buen gobernante, se tiene que ordenar, pero órdenes sensatas y razonables. Las reglas sirven siempre para dar armonía a nuestra vida, y aquellas reglas que nosotros seguimos, si no generan esta armonía en nuestra vida, sería conveniente revisarlas. Posteriormente, hablamos también del planeta en donde se encuentra al vanidoso, en donde solamente está esperando que le alaben y que le aplaudan. Y lo más curioso es que le pide al principito que le diga que es el más guapo, que lo admira, que le reconoce, que es el mejor vestido. Y el principito se queda sorprendido porque no hay nadie más en ese planeta más que el vanidoso. Y hablábamos de que muchas personas, cuando caemos en esto de la vanidad, creemos que las cosas más importantes son las belleza, el dinero, la inteligencia, la ropa, el estatus, y aunque estas cosas no son malas en sí, no ayudan a ser mejores personas siempre. Quien solamente está dispuesto a escuchar alabanzas y rechazar alguna crítica, está perdiendo la oportunidad de crecer. Y por eso se representa al vanidoso solo en su planeta. Y entonces hacíamos algunas preguntas. En las personas, para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Cómo reaccionas ante una crítica? Hoy le voy a platicar a usted acerca del borracho. El borracho es otro sujeto que se encuentra en otro planeta, en donde bebe por la vergüenza de ser borracho. Y entonces ahí está el círculo vicioso. Yo bebo porque tengo vergüenza de beber, y como tengo vergüenza de beber, bebo. Las personas, y aquí está hablando únicamente del que bebe, pero también el que juega, también el que come, también el que fuma, también el que ve pornografía, es todo este tipo de adicciones se hacen como cíclicas, ¿no? Como que es difícil poder salir del ciclo, porque yo le comentaba, y lo he comentado en muchas ocasiones, el alcohólico bebe por todo y por nada. Bebe porque fue penal y porque no fue penal. Bebe porque ganaron las chivas y porque perdieron las chivas, porque es funeral y porque es bautizo, y porque son los 15 años y porque está alegre, pero también porque está preocupado y también porque tiene enojo y también para tranquilizarse y estresarse, pero también porque como ya está relajado necesita un poquito de diversión. El asunto es que nunca le va a faltar motivo al bebedor para beber. El bebedor de este planeta responde a la pregunta del principito, ¿por qué bebes? Y dice, para olvidar. ¿Y para olvidar qué? Para olvidar que siento vergüenza, confiesa el bebedor. Y el principito le insiste, ¿pero vergüenza de qué? Y entonces, vergüenza de beber, es lo que le contesta. El principito se quedó perplejo ante las respuestas de este borracho y también se marcha, ¿no? Dice, diciendo, por supuesto, él está muy sorprendido del mundo de los adultos. Dice, está visto que las personas mayores son muy, pero muy raras, ¿no? A veces nos falta algo y lo buscamos en lugares equivocados. Y creo que eso es lo que sucede con todas las personas.